Y tú preguntas, su actitud cambió, pero ¿por qué habrá cambiado? Bueno, aquí te lo va a decir el tarot y los oráculos con muchísima claridad. ¿Por qué su actitud ha cambiado últimamente para contigo? Nos vemos. Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Espero y aspiro que te esté yendo súper bien. Bien, las energías de esa persona, lo que hay ahorita en su mente, en su corazón, su actitud para contigo en el día de hoy, ¿cuál será? ¿Será que ha cambiado de parecer? ¿Será que se ha tardado? ¿Será que ya llegó y ya, y yo no lo sé? ¿Será que alguien por ahí me escribió, bueno, sí, ya llegó, y ahora qué más, siempre lo mismo, ya llegó. Bueno, sí, ya llegó para ti, pero quizás para otros todavía no ha llegado. Entonces, caramba, no seas tan egoísta, ¿vale? Vamos a ver entonces lo que nos dicen las cartas, pues, amor y desamor, los comentarios a veces son como quien dice para reírse un poco, ¿no? Vamos a ver aquí entonces que nos hablan. ¿Cómo está esa energía de esa persona para contigo? Vamos a ver lo que nos dicen. Vamos, saquemos aquí esta. Uy, mira, la misma del video pasado. Mira esto, pues. Conversaciones en puerta. Esta es, estas son energías que son de esa persona para contigo. Y aquí lo que te quiere decir esta carta, este arcano mayor, el Papa, es que esta persona necesita hablar contigo y, digamos, consolidar algo, concretar algo, aclarar algo, cerrar un ciclo, cualquier cosa. Puede ser que sea un ciclo para decir, aquí la dejamos. Vengo a hablar contigo de algo. Por ejemplo, ustedes hablan frente a frente. Esto no es por teléfono. Esto no son mensajes. Esto es sencillamente una conversación tú a tú. Face to face. Cara a cara. Entonces, quiere hablarte, quiere decirte algo que puede ser lo que te tenga que decir. Ahorita con las cartas que vengan y los oráculos que vengan, lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir notando. Quiero ver aquí, por ejemplo, con estas carticas, este tarot. Yo quiero ir viendo cómo está esa energía de esa persona, porque como quiere hablarte, mira, pues, mira esto. Parece ser que lo que quiere es anunciarte algo, algo importante, algo como para celebrar. Puede ser que sea una persona nueva que quiera venir a hablarte de sus sentimientos. Puede ser una persona que a lo mejor sea del pasado, que quiera venir, pues, también a pedirte una disculpa, porque esta carta es la carta de la disculpa definitiva, de que quiere bajarse de su altar y venir a pedirte que, por favor, le des una oportunidad, una disculpa, a darte una explicación. No todo lo que lo que lo que viste era, no todo lo que te dijeron era verdad, yo necesito darte mis razones, bla, 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 bla. Y también aquí se ve que se está desbloqueando esta persona. Voy a poner estas cartas por aquí y vamos a empezar a sacar entonces algunos oráculos. Pero antes de sacar el oráculo, quiero ver aquí qué mensajito te están mandando acá a ti. Y dice su actitud cambió, pero por qué últimamente piensa mucho en ti? Qué le estará pasando? Algo le está pasando. Algo le está pasando porque si ahora cambió su actitud y antes era una persona completamente silenciosa o no se manifestaba o no decía nada o todo el tiempo encerrada o encerrada en su propio círculo energético y no decía nada, no hablaba, no se manifestaba, no quería buscarte, qué sé yo. Pues ahora parece ser que todo se ha volteado y eso me lo están hablando también estas cartas. Ahora es una persona que está bastante, como decir, muy entusiasta porque lo que quiere venir es verdad, verdad, venir a pedirte una disculpa y veo que se está bloqueando. Entonces esa es parte de la actitud se desbloqueó y ahora ese es el cambio de actitud que tiene. Por qué se está desbloqueando? Porque ahora últimamente está pensando mucho en ti y dice no sabe cómo olvidarte. Y ahí también parte de esta situación. Vamos a seguir sacando más cartas, pues. Así que vamos a ver qué otra cosa nos hablan. Quiero saber más de esta personita para contigo. Todo esto es sus acciones, su situación, lo que piensa, lo que siente, lo que quisiera hacer. Y sale viene a pedirte una oportunidad. Oye bien, viene a pedirte una nueva oportunidad. Entonces vamos a sacar tres cartas más y vamos a ver qué otra cosa. Cómo sigue estando esta persona. Entonces mira, es cierto que ha estado un poquito nublada. Esa persona le ha costado un poquito. No ha sido fácil. Lo que pasa es que ha estado. El problema es que esta persona ha estado mucho tiempo colgada. Esta carta me habla de que ha estado colgada. Por eso es que no se manifiesta tan rápido porque lo ha pensado. Lo ha requetepensado. Se ha puesto en tus zapatos. Se ha puesto a analizar muchísimas cosas. Y eso es justamente lo que le está sucediendo. Vamos a ver aquí con estas cartas. A ver, no pensó que tenía que volver. Mira, su actitud cambió y ahora no pensó que tendría que volver. Últimamente te está pensando mucho. Por eso es que no pensó que tendría que volver. Te está pensando mucho. ¿Qué le estará pasando? Que ahora viene a pedirte una nueva oportunidad. Seguimos sacando más. Otro oráculo más por aquí. Y vamos a ver qué otra cosa más te quieren decir las cartas. Vamos a ver. Dice, espera mi llamada porque necesito hablarte. No hay la menor duda. Ya lo dijimos aquí. Ya lo dijimos aquí en un primer momento. Que esta persona necesita hablar contigo. Pero ¿qué otra cosa más le puede estar pasando a esta persona? ¿Qué más podríamos estar hablando aquí? ¿Qué otra cosa nos pueden estar diciendo las cartas? Vamos a ver. Aquí. Se me cae esta carta. Mira lo que quiere esta persona. Entrar de nuevo en la relación. Lo quiere hacer lo más rápido posible. Y mira, vienen llamadas también para ti. Una persona que va a llamarte y espera mi llamada, por cierto, va a llamarte para hablar en persona. No es que te va a decir por teléfono lo que va, lo que te quiere plantear. Necesita hablar contigo urgentemente porque necesita plantearte algo. Ese algo que te tiene que plantear es que quiere regresar de nuevo a la casa, que quiere regresar de nuevo a la relación y rápido. También lo quiere hacer bien y rápido, como dicen, bien y rápido. Vamos y sacamos dos oráculos más. Me faltan tres con este. Vamos a ver qué más te dicen. Mira tú todas las cosas que te hablan, que te dice esa persona, todo lo que te habla a través de las cartas. Increíble, ¿verdad? Vamos, pues. Te dice que hay un dolor silencioso. Y de eso es justamente, quizás, de eso es que quizás esta persona va a hablarte. Porque sabe que hay, que no sabe lo que le está pasando últimamente. Y entonces, por ende, necesita despejar muchas dudas. Vamos a ver lo que nos dicen las abejitas del amor. Y dice, siente un profundo remordimiento por el daño que te ha hecho. Ahí sí que lo veo. Sí, señor. Esa es parte de toda esta situación. Y por eso es que ahora, ¿qué le estará pasando? Ese remordimiento que tiene tan grande por el daño que te ha hecho. ¿Qué le estará pasando? Que ahora no sabe cómo olvidarte. ¿Qué le estará pasando? Que ahora viene a pedirte una oportunidad para un regreso. ¿Para qué? Para venir otra vez a la felicidad contigo. Y como, vamos a ver ya como esta última carta, este último oráculo. A ver, que te aconsejan, que te dicen. Y dice, nadie le dará lo que tú le diste. Esa es una de las razones, mi gente, por la cual esta persona va a venir a buscarte. Porque nadie, esta persona sabe que nadie le dará lo que tú le diste. Es ahí parte de esta historia. Esto es parte de esta historia. Esto es lo que le está sucediendo a esta persona. Y por eso necesita hablarte. Esta carta es la, digamos, la trama de todo esto. La carta protagonista de esta historia es esta. Justamente el hecho de que esta persona necesita venir a hablarte. Su cambio de actitud. ¿Por qué está cambiando de actitud? ¿Por qué últimamente piensa tanto en ti? ¿Qué le estará pasando? Bueno, que no sabe cómo olvidarte. Que necesita esperar, que esperes una llamada de esa persona. Y de hecho, aquí la estamos viendo. Sí que te va a hablar con este as de espadas. Y bueno, pare usted de contar. Así que, ahí te voy dejando pues con esa lectura. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos vemos. Un besito. Bye, bye.